¡Suscríbete al canal! ¡Venme una historia entre cubas! Así que ahora no puedo ni siquiera laarme los dientes sin que me piden los fantasmas. No voy a decir que tenés una cara rara hoy porque todos los días tenés una cara rara. Sin embargo, tengo que preguntar. ¿Te pasa algo, Moritz? Además de que vivo con un extraño abuelo en un cementerio lleno de historias de terror y gárgolas que parecen de cemento pero se mueven y nieblas que me roban el celular y que encima... ¿Sí? ¿Además de todo eso? Ah, sí. Me estaba lavando los dientes y una chica me hizo buh desde el espejo. Los espejos. Esos mágicos portales de otros mundos. ¿Qué? ¿Alguna vez te escuchás, abuelo? ¿Por qué lo decís, Moritz? Nada. Por nada. Seguí. Lo que me dijiste del espejo del baño me trajo a la mente una historia exquisita. ¿Estás listo para escucharla? Tengo opción. Por supuesto que no. Se llama La chica del espejo y comienza exactamente aquí. Entonces el veterinario le decía a la madre, no es un perrito. Es una rata japonesa que podría haberse comido a su hijo. ¡Guau! ¿Y qué hizo después? No lo sé, no me lo contaron. ¿Viste cómo son los mitos urbanos? Unos cuentan una parte, otros cuentan otra parte, pero diferente. Otros te cuentan cualquier verdura. Yo había escuchado que el veterinario le da una inyección a la rata gigante. Y yo que se comía al nene. Malena, ¿cómo se va a comer al nene? ¿Y por qué no? Porque los mitos urbanos siempre terminan bien. Son como las historias para niños. ¿Estás segura? ¿Se conoce la historia de la chica que se muda a una casa vieja y se le aparece una muñeca en medio de la noche? Sí. Y la muñeca era la bruja que vivía antes en la casa. Esa tampoco termina nada bien. ¿Podemos hablar de otra cosa? Por ejemplo, lo de la chica del espejo. ¿La chica del espejo? Sí. ¿No se conocen esa historia? No. No. Y la verdad no estoy tan segura de querer escucharla. Era una chica de nuestra edad. Los tontos de siempre le hacían bullying en su escuela. Odio a los tontos que hacen bullying. La cuestión es que un día para que no la molestaran más se escondió en el baño. Pero aquellos tontos que eran más tontos que los más tontos que se puedan imaginar entraron para seguir haciéndole bromas. Ella, asustada, se escondió en uno de los cuartitos y se subió al inodoro para que no le vean los pies. Pero estaba tan nerviosa que se resbaló y se golpeó la cabeza. Y se... Sí. Pobre. Sí. Y pobre los tontos que le hacían bullying. Pero... ¿Por qué? Porque aquí comienza el mito. ¡Ay! ¡Me encantan estas historias! Dicen que desde entonces volvió para atormentar a cada uno de los chicos que la molestaban. Su territorio son los baños de los lugares donde hay chicos. Y lo mejor de todo hay un modo de llamarla. ¿Para qué querría alguien llamar a un fantasma? Si a las doce de la noche tiras tres veces la cadena del inodoro en un lugar donde hay nenes, la chica del espejo aparece. ¿Para qué es un baño de un lugar donde hay niños? Y... una escuela, un parque de diversiones... ¡Un club! ¿Hoy a la noche? ¿Aquí mismo? ¿Qué? ¡Qué loca! Yo no vengo ni aunque regalen chocolates. ¡Perfecto! Ya estamos todos. Ay, la verdad no sé ni por qué vine. Por ahí ya estabas cansada de que te cuenten historias y quisiste vivir una en carne propia. Ay, ya se me está poniendo la piel de gallina. Entonces, ¡vamos! ¡No hay tiempo que perder! ¡Ay! ¿Y si aparece? No nos va a hacer nada. Solamente molesta a los tontos que hacen bullying. Sí, pero... ¿Y si justo estaba en el baño cuando la llamamos y está de mal humor porque la interrumpimos? Malena, la chica del espejo siempre está en el baño. Bueno, era una manera de decir. Los mitos urbanos siempre tienen cosas que no explican. Lo que los adultos le dicen letra chica. ¿Se acuerdan cuando contamos hoy la historia del perro rata? Cada uno se conocía a un final diferente. Bueno, con la chica del espejo pasa lo mismo. Nadie puede decir exactamente lo que hace, cuando aparece. Cada quien que cuenta la historia le suma algo nuevo. La transforma, le pone un nuevo condimento. Así que no sabemos si solamente molesta a los tontos que hacen bullying. Ay, ni siquiera sabemos si la chica del espejo va a parecerse de verdad. Es un mito. ¿Y si se aparece? Vamos a tener una historia genial para contar en la escuela. ¿Qué hora es? Yo creo que hora de irnos a casa, ¿no? En realidad es la hora exacta para tirar la cadena. ¿Qué hora es? No. Déjame a mí. ¿Y ahora? Ahora supongo que habrá que esperar. ¿Esperar qué? Esperar a que venga. ¿Y escucharon eso? La puerta. La puerta. Y también se escuchan. ¿Y ahora? Ahora abrimos la puerta y le decimos que somos buenos. Que nunca le hicimos mal a nadie. Y que sentimos mucho lo que le pasó. ¿Qué? Hola. Y fin ¿Eh? Fin ¿Qué clase de historia fue esta? Una buenísima O lo que pude ver en la expresión de tu cara Sí, pero... Fin ¿Fin? ¿Pero qué pasó con los chicos? ¿Se los comió la chica del espejo? ¿Salieron corriendo del susto? ¿Se hicieron amigos y se pusieron a jugar hasta que se hizo de día? Esto es lo que tienen de bueno estas historias, Moritz Quien las cuenta decide cómo termina Y yo he decidido terminarla aquí Ah, pero eso es trampa ¿Sí? Yo lo único que veo es a un joven fascinado por una buena historia Si es trampa, bienvenida sea No te olvides lavarte los dientes luego de desayunar, Moritz Super Y recontra super Y recontra super Y recontra super